La verdad es que el ciclismo andaluz sale beneficioso con esta gala y la verdad es que yo creo que estáis haciendo un trabajo muy importante en esta federación y lo que deseo es que el 2014 sea todavía mejor, si puede ser, todavía para vosotros. Música Hemos tenido más pruebas que nunca, nuestras selecciones han copado los primeros puestos del ranking nacional. Música Las previsiones no son muy buenas, pero yo sé que la experiencia que ustedes aportáis, el trabajo que realizáis, la ilusión que tenéis, ahí va a estar. Nosotros pondremos todo lo que sea de nuestra parte. Que para nosotros es un orgullo haber organizado este evento en Almuñécar. Espero que os hayáis divertido y que os haya gustado nuestra ciudad. Música Enhorabuena por su trabajo, por su colaboración con el ciclismo y a seguir para adelante, que tenemos unos años venideros muy, muy, muy buenos de ciclismo a nivel Andalucía, a nivel nacional y todo. Gracias a todos y os espero en esos circuitos, en esas calles y en esos recorridos. Música 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 Música